Dios desde el principio ha llamado al hombre al arrepentimiento. Nosotros podemos leer en el libro del profeta Isaías como el Señor habla al pueblo y le dice, Buscad a Jehová. Es decir, el Espíritu Santo inspirando a Isaías para que dijese, Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle mientras estás cercano. Deje limpio su camino y vuelve hacia Dios. Dios ha estado llamando a todos los hombres al arrepentimiento desde el principio. Ese mensaje no ha cambiado. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy por todos los siglos. Ese mensaje de arrepentimiento no ha cambiado. Se ha dejado de predicar en muchos lugares, pero no ha cambiado. Dios no cambia. Dios sigue llamando al hombre al arrepentimiento. Dios sigue diciendo al hombre, deje su camino impío, deje su maldad, deje su pecado, deje todo lo que no le conviene, deje toda su tradición y vuelva hacia Dios que tendrá de él misericordia. Dios está llamando al arrepentimiento a todo el mundo. Claro está que no todo el mundo se va a arrepentir. Es muy importante no dejar de predicar este mensaje. Hoy las iglesias casi ya no predican del arrepentimiento, de dar frutos dignos de arrepentimiento. Como decía Juan, Juan decía arrepentidos porque el hacha está puesta ya a la raíz de todo árbol. El árbol que no da buen fruto será cortado. El señor decía arrepentidos y convertidos de corazón. Ustedes solo me honran de labios, de labios me buscan, me aman de labios, pero su corazón está lejos de mí. Podemos ver en nuestro diario vivir. Hoy en estos días, en esta era que nos ha tocado vivir, podemos ver personas que aman a Dios, pero de labios no más porque su corazón está lejos de Dios. Y usted preguntará cómo, pastor, usted sabe que el corazón de la persona está lejos de Dios. ¿Acaso usted es Dios para saber las cosas? No, no soy Dios. Pero Juan también determinaba que una persona era verdaderamente salvo o también se había arrepentido de verdad por sus frutos. El señor decía por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. El enfoque de hoy, de la iglesia de hoy, de la iglesia moderna, de estos tiempos. La iglesia de hoy solo se preocupa de luces, de humo, de tremendos conciertos, de cantar dos, tres horas. Pero no hay tiempo para la oración. Muchas iglesias ya no se levantan en la madrugada a orar. Muchas iglesias ya no dedican tiempo para la oración. Muchas iglesias ya no apartan en ningún momento ni tres ni cinco minutos para orar en el templo. Dios le está diciendo a todo el mundo, a todos los hombres y mujeres de la tierra, arrepentidos, vuélvanse de sus malos caminos, deje limpio sus malos pensamientos y vuélvase a Dios, que él tendrá misericordia de él. Es tiempo, amado hermano, pastores, líderes, consiervos, ministros, evangelistas, maestros, que no dejemos de predicar que la gente tiene que arrepentirse de su pecado y dar frutos dignos de arrepentimiento. Esto no se vale a solo sentirse mal porque pecó. Hay gente que están dejando este santo camino. Hay gente que están dejando el camino recto, el camino angosto para ir a caminar por el camino espacioso. Hay gente que están dejando este camino de santidad y de salvación. Gente que se han apartado, gente que comenzaron el evangelio, gente que nacieron en una iglesia y ahora están fuera. Y todavía se atreven a decir, yo creo que voy para el cielo. El Señor le decía a la gente, esforzados entrar, esforzados entrar. Porque procurarán, en aquel día procurarán entrar, pero no será posible, no van a poder. Dígame usted, oyente que me está viendo, que me está mirando, dígame y no me deje mentir, sea honesto. No es cuando el hombre busca a Dios, no es cuando ya tiene cáncer, no es cuando ya tiene problemas en el hígado, no es cuando ya tiene sida, no es cuando ya le faltan los brazos, le faltan las piernas. El hombre no busca de Dios hasta cuando ya está acabado, cuando ya está casi muerto. Procurarán entrar, pero no van a poder. Muy importante, iglesia del Señor, que dejemos las cosas que están afectando nuestra relación con Dios y volvámonos a Dios en espíritu y en verdad. En el libro de Joel, vemos como el Señor, o más bien el profeta Joel, le dice al pueblo, bajo la inspiración del Señor, proclamar ayuno. Con lloro, con clamor, con gemido. Orar a Jehová. Orar al Señor. Muy importante, que volvamos a aquella era, a aquellos tiempos de búsqueda, en los años 80, en los años 90, donde las iglesias verdaderamente se podían distinguir por las cosas que hacían, porque vivían una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Hoy todo ha sido modernizado, hoy todo es moderno. Hoy todo ha cambiado, y hay pocas iglesias que han conservado, que han conservado lo que la iglesia en los tiempos primitivos tenían. Recuérdese bien, y esto lo escuché del predicador Josué Irión, en un mensaje él dijo una vez, La iglesia de antes, la iglesia de antes, por ejemplo, en los días de Pedro, cuando Pedro le dice a aquel hombre que estaba a la puerta del templo, no tengo oro ni plata, pero lo que sí tengo, te doy. Levántate en el nombre de Jesús. La iglesia de ayer quizás no tenía oro y plata, pero tenía la unción del Espíritu. Predicaban con una unción tremenda, la gente eran sanada. Habían milagros, pero verdaderos milagros. Estos milagros que hoy se ve, estos milagros mentirosos que hoy existen, que hoy se está viendo en las congregaciones. Hoy la iglesia tiene dinero, tiene oro, tiene plata, pero han dejado. No tienen el Espíritu Santo de Dios. No tienen la unción, no tienen el poder. Es muy importante arrepentirse. La Biblia dice que el Señor tiene su voz en su mano. Ya viene y recogerá la ciega. Y todo lo que nos sirve será echado al agua de fuego. Yo sé que quizás muchos que ven esto dirán, le entra por aquí y le sale por allá. No hay problema. Aquellos humildes, sinceros de corazón, mansos delante del Señor, escucharán, accederán al llamado y amarán al Señor más que nunca. A Dios se le sirve en espíritu y en verdad. No de labios. O está al lado del Señor o está al lado del diablo. Procure estar en aquel lado que nunca ha perdido ni una sola batalla. O está al lado del Señor.